La Asociación Deportiva Tenis Buñol cuenta con numerosos años de experiencia en organización de eventos, torneos y competiciones de este deporte de raqueta en la localidad. Víctor Sanchís, vicepresidente de este club, es un apasionado de este deporte. Lo practica desde hace años junto con un gran número de aficionados y federados con los que cuenta el club. Yo llevo desde los 7 años jugando al tenis. Bueno, empezamos jugando en la Valenciana de Cementos. De Valenciana hicieron una pista en el Planel, año 80, 90, 91, y luego ya cuando hicieron las dos pistas más es cuando ya creamos el club. Ahora tenemos unos 20 años de antigüedad. Tenemos cuatro grupos, primera, segunda, segunda, segunda y tercera, con niveles. Tenemos unos niveles muy buenos de tenis, tanto en primera como en segunda, adecuados a cada persona, y unos 50 o 60 jugadores, lo cual para un pueblo como Buñol es excepcional. Ahora este club se ha unido a la Semana Deportiva, que se está organizando desde las Asociaciones Deportivas del municipio y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol. Tienen previsto la realización de una jornada de tie-break este lunes 17 de agosto, desde las 6 de la tarde, en las pistas de tenis del Planel. Nosotros ya es el cuarto año que lo que proponemos para esa fecha es un torneo de tie-breaks. Tie-breaks es a 7 puntos y toda la persona que quiera apuntarse, depende de la cantidad de gente que se apunte, pues hacemos uno o dos grupos y emplazamos a todo el que quiera venir a jugar para ocupar toda esa tarde. Se pueden apuntar en el teléfono del Planel o contactando con cualquiera de la directiva. Este club cuenta con aficionados y federados de toda la comarca y alrededores, pero carece de representación femenina y de niños. Clama a estos colectivos a que se apunten y comiencen a disfrutar de este deporte. Aspiración, sería que los niños empezaran a jugar y continuaran. Sobre todo mujeres. Hay dos o tres mujeres que sí que quisieran jugar, pero no quieren competir con los hombres. Para poder participar en esta jornada, del próximo lunes puedes apuntarte en el pabellón municipal, llamando al 655-77-4598. La inscripción está abierta hasta este domingo 16 de agosto. Está destinado a mayores de 14 años. Tenemos las tres pistas y entonces a partir de 6-7, cuando el calor no es demasiado alto, empezamos por grupos. Cuarta jornada Tidebrick Club Tenis en las pistas del Planel este lunes 17, a partir de las 6 de la tarde. Ve y disfruta de este deporte de raqueta. Apúntate al club de tenis, no lo dudes.